buenos días buenos días a todos hoy miércoles 18 de agosto vamos a seguir con la lectura de cómo ganar amigos influir sobre las personas de del carnegie yo soy gino carpentieri estamos conectados desde la plataforma de tgu y vamos a seguir la lectura de este libro increíble en la tercera parte en la parte número 9 lo que todos quieren no le gustaría tener una frase mágica que sirviera para evitar las discusiones para eliminar malos sentimientos crear buena voluntad y hacer que lo escuchen atentamente si pues bien aquí está comience diciendo yo no lo culpo en absoluto por sentirse cómo se siente si yo estuviera en su lugar no hay duda que me sentiría igual que usted una frase como esta ablandará a las a la persona más pendenciera del mundo y usted puede pronunciarla con toda sinceridad porque si estuviera usted en un lugar del otro es evidente que pensaría como él un ejemplo tomemos a al capone supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo temperamento y cerebro que heredó al capone supongamos que hubiese tenido usted su misma educación sus experiencias y ambiente sería usted precisamente lo que él era y estaría donde él estaba porque esas cosas y solamente esas cosas son las que hicieron de él lo que fue la única razón por la cual usted no es una serpiente de cascabel por ejemplo es que sus padres no son serpiente de cascabel muy poco crédito merece usted por ser lo que es y recuerde que las personas que se dirigen a usted irritadas intolerantes sin atender a razones merecen muy poco descrédito por ser lo que son sienta lástima por esta gente compadéscalo compréndalos y dígase ese si no fuera por la gracia de dios podría ser yo las tres cuartas partes de las personas que conocerán su vida tienen sed de simpatía de esta simpatía y ganará su afecto en una ocasión hace hice una entrevista en la radio a la autora de mujer citas luisa may alcott naturalmente sabía que había habido escrito sus libros inmortales en cogo en concordo massachusetts pero sin pensar en lo que decía hablé de visitar su viejo hogar en concordo nueva ángel si hubiese dicho nueva ángel sólo una vez se me podría haber perdonado pero desgraciadamente lo dije dos veces me vi asediado por cartas y telegramas agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas muchos de ellos mostraban indignación unos pocos eran insultantes una dama colonial criada en cordón concord massachusetts y residente por entonces en filadelfia volcó en mí su ira más ardiente no podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese acusado a la señorita alcott de ser una caníbal de nueva guinea al leer la carta me dije gracias a dios que no estoy casado con esa señora tenía ganas de escribirle decirle que si bien yo había cometido un error geográfico ella había incurrido en una falta de cortesía aún mayor esa iba a ser mi frase inicial después le diría exactamente lo que pensaba de ella pero no lo hice me dominé comprendí que cualquier tonto exaltado podía hacer eso y que la mayoría lo haría yo quería estar por encima de los tontos por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad sería una especie de desafío una especie de juego para mí me dije después de todo si yo estuviera en su lugar pensaría probablemente lo mismo que ella así pues decidí simpatizar con su punto de vista la próxima vez que fui a filadelfia la llamé por teléfono la conversación fue algo así yo señora fulana de tal usted me escribió una carta hace poca semana y quiero darle las gracias ella en tono oculto y bien educado con quien tengo el amor el honor de hablar yo usted no me conoce me llamo del carnegie hace unos pocos domingos entrevisté por radio a luisa may alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en concord nueva ansie fue un error tonto y quiero pedirle disculpas fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme ella siento mucho señor carnegie haberle escrito como lo hice perdí el tino quiero que me disculpe yo no 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 es usted quien debe pedir disculpas sino yo un niño no habría cometido el error que cometí yo pedí disculpas por radio el domingo siguiente pero quiero pedírsela personalmente ahora ella es que yo nací en concord massachusetts mi familia ha desempeñado un papel destacado en ese estado durante dos siglos y yo soy muy orgullosa de todo lo que se refiere a massachusetts me afligió mucho en verdad oírle decir que la señorita alcott había nacido en nueva ansie pero estoy avergonzada de esta carta yo le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que me afligió mi error no lastima a massachusetts pero a mí sí pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis entrevistas ella quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas debe ser usted muy simpático me gustaría conocerlo mejor así pidiendo disculpas y disculpas y simpatizando con su punto de vista logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío tuve la satisfacción de dominar mi mal genio la la satisfacción de devolver bondad por insulto y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que se le hubiera dicho que se arrojara de cabeza a río todo lo que ocupa la casa blanca se ve diariamente ante espinoso problemas de relaciones humanas el presidente no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los esquemores en su libro ética en servicio taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que hablando la ira de una madre decepcionada y ambiciosa una señora de washington escribe taft cuyo marido tenía cierta influencia política se esforzó durante seis semanas o más en conseguir que yo nombrara a su hijo para cierto cargo consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su solicitud el cargo requería una preparación técnica y siguiendo las recomendaciones del jefe del departamento nombre a otra persona entonces recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirle en una mujer feliz con un trazo de mi pluma se quejaba además de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esa era la forma en que yo le pagaba cuando uno recibe una carta así lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una incorrección o aún cierta impertinencia entonces escribe uno la respuesta pero si es prudente guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave la saca uno a los dos días esas comunicaciones debe retrasarse siempre dos días y entonces ya no la envía ese es el camino que siguió pasados dos días me senté a escribir otra carta una carta muy cortés en la cual decía que comprendía su decepción maternal en tales circunstancias pero que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del jefe del departamento expresaba la confianza de que su hijo triunfar en el cargo que ocupaba llenando así las esperanzas que en él depositaba la madre esto la calmó y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta pero mi nombramiento mi nombramiento no fue confirmado enseguida y al cabo de un tiempo recibí una carta que pretendía ser del marido de esta mujer aunque la letra era la misma de antes se me informaba en esa carta que debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer al estómago no quería yo devolverle la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo tuve que escribir otra carta esta vez alma el marido para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto que lo acompañaba en la pena que había que debía producirle la enfermedad de su esposa pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo el hombre por mi designado fue confirmado y dos días después de haber recibido esa carta dimos una velada musical en la casa blanca las dos primeras personas que se acercaron a saludarnos a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso a pesar de que ella había estado en artículos mortis tan poco tiempo antes jay mangum representaba a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en tulsa oklahoma que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de tulsa el director del hotel no quería dejar fuera de servicio a las escaleras más de dos horas seguidas debido a los inconvenientes que eso causaría a los clientes la reparación que debía hacerse llevaría por lo menos ocho horas y la compañía no siempre tenía un mecánico especializado disponible a conveniencia del hotel cuando mangum logró tener libre a un buen mecánico para hacer el trabajo llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario le digo rick sé que su hotel tiene muchos clientes y a usted le gustaría que las escaleras estuvieran fuera de servicio lo mínimo posible entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por complacerle no obstante después de estudiar la situación hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora la escalera podría su sufrir un perjuicio más serio y eso provocaría un periodo más largo fuera de servicio estoy seguro de que usted no querrá causar molestias a su cliente durante varios días seguidos el gerente debió admitir que un cierre de ocho horas seguidas era preferible a uno de varios días al simpatizar con el deseo del gerente de tener contentos a sus clientes mangum consiguió convencerlo para que pensara como él fácilmente y sin rencores joyce norris profesora de piano de san luis missouri contó cómo había amanecado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes babette tenía unas uñas excepcionalmente largas lo cual es un inconveniente serio para cualquiera que desee llegar a tocar el piano con una buena técnica norris nos contó yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien durante nuestras conversaciones antes de iniciar las lecciones no le dije nada sobre las uñas no quería desalentarla al comenzar el estudio y además sabía que no querría perder sus uñas de las que se enorgullecía y cuidaba tanto después de la primera lección cuando sentí que era el momento adecuado le dije babette tienes unas manos atractivas y unas uñas hermosas si quiere tocar el plano también como puedes y te gustaría hacerlo te sorprenderás ver que te será mucho más fácil y rápido si te cortas un poco las uñas piénsalo es un gesto que significaba una negativa absoluta hablé con su madre sobre esta situación pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas otra reacción negativa era evidente que las hermosas uñas manicuradas de babette eran importantes para ella a la semana siguiente babette volvió para la segunda lección con gran sorpresa por mi parte se habría cortado las uñas la felicité y la eloqué por haber hecho el sacrificio también le agradecía a la madre por haber ejercido su influencia para que babette se cortara las uñas la respuesta de la madre fue yo no tuve nada que ver con el asunto ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que se ha cortado las uñas por alguien amenazó joyce no risa babette le digo que se negaría a darle clase a un estudiante con uñas largas no nada de eso le informó a babette que sus uñas eran hermosas y que sería un sacrificio cortársela fue como se le dijera me pongo en tu lugar sé que no será fácil pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido sol uroc fue probablemente el agente teatral más importante de eeuu durante casi medio siglo representó artista mundialmente famoso como charlyapin y se adora duncan y la pavlova uroc me dijo que una de las primeras lecciones que había aprendidos había aprendido a tratar con esas estrellas llenas de temperamento era su necesidad de simpatía simpatía y más simpatía para con su carácter durante tres años fue agente de feodor chaleapin uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo pero chaleapin era un problema constante se comportaba como un niño malcriado para decirle las propias e inimitable parábola de uroc era un demonio de hombre en todos los sentidos por ejemplo chaleapin llamaba un día al señor uroc a mediodía para decirle me siento muy mal tengo la garganta en carne viva me es imposible cantar esta noche discutía uroc con él jamás sabía que un empresario no podía tratar hacia los artistas corría al hotel de chaleapin desbordando con pasión qué lástima se lamentaba qué lástima pobre amigo mío es claro que no puedes cantar ahora mismo voy a cancelar el concierto no te costará más que unos pocos miles de dólares pero eso no es nada comparado con tu reputación entonces chaleapin suspiraba y decía quizá sea mejor que vuelva más tarde ven a las cinco y veremos cómo me encuentro entonces a las cinco uroc volvía al hotel siempre desbordando simpatía con pasión insistía en que debía cancelarse el concierto y de nuevo chaleapin suspiraba y decía bueno quizá sea mejor que vuelve más tarde quizá esté mejor entonces a las siete treinta el gran bajo consentía encantar pero con la condición de que uroc apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que chaleapin sufría un resfriado y no estaba en voz uroc mentía y aseguraba que lo haría porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo saliera a la escena el doctor arthur gates dice en su espléndido libro psicología educacional la especie humana ansía universalmente la simpatía el niño muestra a todos el daño que se ha hecho o puede llegar a cortarse o darse un golpe a fin que todo lo comparezcan con el mismo fin los adultos muestran sus cicatrices relatan sus accidentes enfermedades especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas la autocompasión por los infortunios reales o imaginarios es en un cierto modo una práctica casi universal de manera que si usted quiere que los demás piensen como usted pongan en práctica la regla número 9 muestre simpatía por las ideas y deseo de la otra persona parte número 10 una súplica que gusta a todos yo me crié en los límites del país de jesse james en misuri y visité la granca de los james en kerry missuri donde vivía por entonces su hijo su esposa me contó como jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjero vicino para que pagaran sus hipotecas jesse james se consideraba probablemente un idealista en el fondo tal como también pensarían dulce schultz dos pistolas crowley al capone y muchos otros grupos de padrinos del crimen organizados una generación es más tarde lo cierto es que todas las personas con quienes nos encontramos tienen un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas en su propia valoración pierre pont morgan observó en uno de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa una que suena bien y otra que es la verdadera cada uno piensa en su razón verdaderas verdadera no hay necesidad de insistir en ello pero todos como en el fondo somos idealistas queremos pensar en motivos que suenan bien así pues a fin de cambiar a la gente apelemos a sus motivos más nobles es eso demasiado realista para que funcionen los negocios veamos tomemos el caso de emilton farrell de la farrell michael company de glen glenolden pennsylvania farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa el contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente sin tener en cuenta el contrato aquella familia dijo farrell al relatar el episodio ante nuestra casa había había vivido en la casa todo el invierno o sea la parte más cara del año y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí ordinariamente yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato le habría señalado que en el caso de dedicar la casa el resto del alquiler sería exigible de inmediato y que yo podía dar y daría los pasos necesarios para cobrar pero en lugar de dedicarme a llevar por mis impulsos decidí intentar otra táctica fui a verlo y le hablé así señor fulano he escuchado lo que me ha dicho y todavía no creo que se proponga usted mudarse los años los años que ha pasado en ese negocio los años que he pasado en ese negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y desde un principio pensado que usted es un hombre de palabra tan seguro estoy que me hallo dispuesto a hacer que me hallo dispuesto a hacer una apuesta con usted escuche mi proposición postergue su decisión por unos días y piénselo de nuevo si si entre en este momento y el primero de mes cuando vence el alquiler me dice usted que sigue decidido a mudarse yo le doy mi palabra que aceptar esa decisión como final le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato porque al fin y al cabo somos hombres como nos y nadie más que nosotros debe decidirlo bien cuando llegó el mes siguiente ese caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el piso había llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato cuando el extinto lord norcliffe veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara escribía una carta al director pero no le decía por favor no publique más esa fotografía pues no me gusta no señor apelaba un motivo más noble apelaba al respeto y el amor que todos tenemos por la madre escribía así le ruego que no vuelva a publicar esa fotografía mía a mi madre no le gusta cuando yo rock feller y con quiso que los fotógrafos de los diarios no sacaran instantánea de sus hijos también apeló a los motivos más nobles no dijo yo no quiero que se publique en sus fotografía no apeló al deseo que todos tenemos en el fondo de abstenernos de hacer daño a los niños así pues le dijo ustedes saben cómo son esas cosas algunos de ustedes también tienen hijos y saben que no hace bien a los niños gozar de demasiada publicidad cuando cirrus curtis el pobre niño de main iniciaba la meteórica carrera que lo iba a llevar a ganar millones como propietario del diario de saturday evening post y de lady home journal no podía permitirse pagar el precio que pagaban otra revista por las colaboraciones no podía contratar autores de primera categoría por eso apelaba a los motivos más nobles por ejemplo persuadió hasta luisa may alcott la inmortal autor autora de mujer citas de que escribiera para su revista cuando estaba en la cima de su fama y lo consiguió ofreciéndole un cheque de 100 dólares no para ella sino para una institución de caridad tal vez aquí el escéptico tal vez diga que el escéptico si eso está muy bien para norcliffe o rockfeller o una novelista sentimental pero yo quería ver este método con la gente a quienes les tengo que cobrar cuentas quizá sea así nada hay que de resultado en todos los casos con todas las personas si está usted satisfecho con los resultados que logra para qué cambiar si no está satisfecho por qué no hace la prueba de todos modos creo que le agradará leer este relato verás narrado por james thomas graduado del curso seis clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestado por la compañía ningún cliente protestaba por la cuenta total pero cada uno sostenía que había alguna partida equivocada en todos los casos los clientes habían firmado en su conformidad por los trabajos realizados de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía ese fue el primer error veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de crédito para cobrar esas cuentas ya vencidas cree usted que consiguieron algo primero visitaron a cada cliente le dijeron claramente que habiendo aclobar a cobrar una cuenta vencida hacia mucho tiempo segundo dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicional incondicionalmente lo cierto por lo tanto el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado tercero dijeron a dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás cómo iba a discutir entonces el cliente cuarto resultado discusiones se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y liquidar y liquidar la cuenta no hay necesidad de que respondamos llegados a este punto el jefe del departamento de créditos estaba por lanzar toda una batería de abogados contra los seis clientes cuando afortunadamente el problema llegó a conocimiento del director general este hizo averiguaciones sobre los seis morosos se descubrió que todos ellos tenían fama de pagar puntualmente sus cuentas había pues un error un error tremendo en el sistema de cobro llamó entonces a james thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables veamos los pasos que dio thomas según sus mismas palabras uno mi visita cada cliente era también con el fin de cobrar una cuenta que debía haber pagado mucho tiempo antes y que nosotros sabíamos era totalmente correcta pero yo no decía nada de eso explicaba que la razón de mi visita era averiguar que era lo que la compañía había hecho o dejado de hacer segundo de cabaclaro que hasta haber escuchado la versión del cliente yo no podía dar una opinión le decía que la compañía no pretendía ser infalible tercero le decía que sólo me interesaba su automóvil y que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona que él era la autoridad sobre este tema cuarto lo dejaba hablar y lo escuchaba con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba quinto finalmente cuando el cliente se mostraba de un humor razonable sometía a la cuestión a su sentido del juego limpio apelaba a los motivos más nobles le decía así primero quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada ha sido molestado incomodado irritado por uno de nuestros representantes esto no debió suceder nunca lo lamento y como representante de la compañía le pido disculpas al escuchar ahora su versión no he podido menos que sentirme impresionado por su rectitud y su paciencia y ahora como usted es ecuánime paciente voy a pedir que haga algo por mí es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera porque usted sabe más que cualquiera aquí está su cuenta sé que no me arriesgo al pedirle que sé que no me arriesgo al pedirle que la corrida como lo haría si fuera el presidente de mi compañía lo dejo todo en sus manos lo que usted decida se hará pagó la cuenta claro que sí y disfrutó al hacerlo las cuentas oscilaban entre 150 y 400 dólares y se aprovecharon los clientes si uno de ellos se negó a pagar un centavo de la parte del litigio pero los otros cinco pagaron todo lo que desea la compañía y lo mejor del caso es que en los dos años siguientes vendimos automóviles nuevos a los tres clientes la experiencia me ha enseñado digo tomás finalmente que cuando no se puede obtener información sobre el cliente la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera honrada verás deseosa de pagar sus cuentas una vez convencida de que lo cargado es correcto en otras palabras más clara quizá la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones las obsesiones a esas reglas son comparativamente escasas y hoy soy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se lo considera una persona honrada recta y justa regla diez apele a los motivos más nobles parte número 11 así se hace en el cine y en la televisión porque no lo hace usted hace unos años el diario evening bulletin de filadelfia estaba siendo atacado por medio de una peligrosa campaña difamatoria si hacía circular un rumor malintencionado se decía a los a los anunciantes del periódico que ese ya no resultaba atractivo para los lectores porque llevaba demasiada publicidad publicidad y muy pocas noticias era necesario tomar medidas inmediatas a ver había que aplastar el rumor pero como vamos a ver lo que se hizo el bulletin recortó de su edición normal de un día cualquier todo perdón el bulletin recortó de su edición normal de un día cualquier cualquiera todo el material de lectura lo clasificó y lo publicó en forma de libro que se tituló un día constaba de trescientas ocho páginas tanta como un libro corriente pero el diario había publicado todo este material en un solo día y lo había vendido no por varios dólares sino por unos pocos centavos la publicación de ese libro demostró de forma palpable el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura comunicaba los hechos de forma más vívida más interesante y más impresionante que páginas y páginas de cifras y palabras que si de cifra y palabras podían haberlo hecho ese es el tiempo de la puesta en escena no basta con decir una verdad hay que hacerla vívida interesante espectacular el cine lo hace la televisión lo hace y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención los escaparatistas conocen el gran poder de la puesta en escena por ejemplo los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dijeron a los comerciantes en un dieron a los comerciantes un exhibidor para el escaparat en el que había dos ratas vivas la semana en que se mostraron esas ratas la venta se multiplicaron por cinco los anuncios de televisión abundan en ejemplos del uso de las técnicas efectistas para vender productos siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones notará como medicamento antiácido cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo mientras el producto de la competencia no lo hace como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea verá un auto maniobreando a través de una serie de curvas y obstáculos lo cual es mucho mejor que simplemente oír como lo dicen verán caras felices mostrando la satisfacción que dan toda una serie de productos todo lo cual muestran a los espectadores de forma efectiva las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente la cumple puede significar sus ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida es fácil jim y imans vendedor de la nsr una fábrica de caja registradora de richmond virginia nos contó cómo hizo una venta gracias a unas de a una demostración teatral la semana pasada visité una tienda de comestible del barrio y vi que las máquinas registradoras que utilizaban las cajas eran muy antiguadas me acerqué entonces al dueño y le dije usted está literalmente tirando el dinero cada vez que un cliente pasa por caja y al decirlo tiré al suelo un puñado de monedas capté su atención de inmediato las meras palabras habrían debido interesarle pero el sonido de las monedas al dar contra el suelo hizo que me prestara toda su atención y logré un pedido para reemplazar sus viejas máquinas también funciona en la vida doméstica en otro tiempo cuando el enamorado se declaraba a su amor lo hacía sólo con palabras no se ponía de rodillas esto demostraba que hablaba en serio ahora ya no nos ponemos de rodillas pero muchos pretendientes siguen creando un ambiente románticos antes de soltar su pregunta la puesta en escena también funciona con los niños para conseguir lo que queremos yo fant júnior de birmingham alabama tenía dificultades para lograr que su hijo de cinco años y su hija de tres recojeran los juguetes por lo que inventó un tren joy era el maquinista capitán casey jones montado en su triciclo al triciclo se enganchaba el carrito de janet y por la noche ella cargaba todo el carbono en el furgón y después subía ella misma y su hermano la llevaba todo alrededor de la habitación de este modo la habitación quedaba recogida sin sermones riñas ni amenazas mary katherine wolf de mishawaka indiana tenía problemas en el trabajo y decidió hablar de ello con su jefe el lunes a la mañana pidió una entrevista pero él le hizo decir que estaba muy ocupado que debería concertar una cita con la secretaria para algún otro día de la semana la secretaria le indicó que la agenda del que la agenda del jefe estaba muy cargada pero que trataría de hacerle un hueco wolf describió lo que sucedió no recibir después alguna de la secretaria durante toda la semana cada vez que le preguntaba me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme llegó el viernes y yo seguía sin saber nada concreto yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana así que me pregunté cómo podía conseguir que me diera lo que hice finalmente fue esto le escribí una carta formal en ella le decía que entendía perfectamente lo ocupado que estaba durante la semana pero era importante para mí pero era importante que yo le hablara y incluía un formulario hecho por mí y un sobre con mi nombre y le pedía que por favor lo llenara o le pidiera a su secretaria que lo hiciera y me lo enviara el formulario decía esto señorita wolf podré verla el día a las le concederé x minuto de mi tiempo puse esta carta en su bandeja de correspondencia a las 11 de la mañana a las 2 de la tarde mire mi correspondencia allí estaba mi sobre había respondido diciendo que podría verme esta tarde y me consideraría 10 minutos de su tiempo fui a verlo hablamos durante más de una hora y mis problemas quedaron resueltos si yo no hubiera escenificado el hecho de que realmente quería verlo probablemente todavía estaría esperando que me diera una cita james boynton tenía que presentar un extenso informe sobre el mercado su firma acababa de terminar un exhaustivo estudio sobre una conocida marca de crema facial se necesitaban se necesitaban sin tardanzas datos sobre la competencia el cliente en perspectiva era uno de los principales y más formidables publicistas la primera vez que fui a verlo explica boynton me vi desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados en la investigación discutimos el hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no gané finalmente la discusión con gran satisfacción por mi parte pero terminó la entrevista ello no había conseguido resultado alguno la segunda vez no me me lo esté en hablar de tabla de cifra y datos hice una puesta en escena espectacular al entrar en su despacho lo vi hablando por teléfono mientras él seguía la conversación abrí una maleta y dejé caer 32 frascos de crema facial sobre su escritorio eran productos conocidos por él competidores del suyo en cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial y cada etiqueta contaba breve y teatralmente su historia ya no hubo discusiones yo presentaba algo nuevo diferente el cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas se produjo una conversación me hizo muchas preguntas enormemente interesado me había concedido solo 10 minutos para exponer mis datos pero pasaron los 10 y 20 y 40 y al cabo de una hora seguíamos hablando le estaba exponiendo los mismos datos de antes pero ahora empleaba la puesta en escena la dramatización y ahí estaba toda la diferencia la regla número 11 dramatice sus ideas muy bien amigos gracias por haberme acompañado también el día de hoy en esta lectura espectacular vamos a seguir mañana con la parte número 12 cuando ninguna otra cosa le dé resultado pruebe esto así que gracias le deseo un miércoles espectacularmente productivo y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro un abrazo para todo y nos vemos mañana chao chao